Una de las características de Android Wear es que te permite usar carátulas personalizadas entre las que encontramos reproducciones de modelos que cuestan cientos o miles de dólares. Pero a esto no le hacen nada de gracia a fabricantes como Omega o Tissot, quienes ya tomaron acciones para eliminar las copias no autorizadas de sus carátulas. Un reporte de Torrent Freak indica que 10 compañías han enviado cartas de CCI de Sista a foros como XDA Developers y sitios como FaceRepo para eliminar todo contenido que viole derechos de autor. Representantes de Armani, Sertina, Flickflack, Fossil, IWC, Michael Kors, Mundane, Omega, Panerai, Tissot y Swatch ofrecen 24 horas para eliminar el material, de lo contrario se iniciará acción legal. A pesar de que no hay un comunicado oficial de los fabricantes, un representante de FaceRepo dijo a Torrent Freak que ha recibido diversas solicitudes que fueron atendidas en cuestión de horas. FaceRepo es un depositorio de imágenes para relojes Android Wear como Moto 360, LGG o Samsung Ear, en donde los usuarios pueden descargar carátulas gratuitas para personalizar su smartwatch. La idea de bajarse su diseño de Rolex u Omega para aprovechar el diseño del Moto 360 había sido algo popular entre los muchos usuarios. Después de todo, pocos son los que pueden pagar la versión original. Luego de esta noticia, los usuarios tendrán que visitar los rincones oscuros de la web para descargar estas carátulas, algo que, de cierto modo, replica el modelo de conseguirse un reloj de marca en el mercado negro. Para HackerTV, Karen Ortega Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.